Sigue siendo esa, ¿sí? Lo que pasa que se brinda y en su momento se brindó también, sobre todo para aquellos niños que tuvieran alguna dificultad en su salud o si el papá creía conveniente no tenerlo que llevar a la presencialidad y optaba por la no presencialidad desde un primer momento. De hecho, la docente, que han puesto toda su impronta, porque a ver, en esto voy a destacar y no quiero ser obsecuente, pero es real, que han desarrollado planificaciones y secuencias didácticas que ha permitido ser lo más desglosado posible para que quien sigue los aprendizajes por ahí en compañía de las familias puedan ir desarrollando las actividades, las guías propuestas. Entonces eso estuvo y va a estar y va a seguir. Posiblemente se sumen más papás, ¿sí? En función de las necesidades personales o de temores personales que pueda llegar a tener y decir que optan por la no presencialidad. Pero el recurso lo va a seguir dando la docente como lo venía dando hasta ahora que a veces apelaba a citar algún link que ayudaba al papá en la explicación de esa guía pero si es real que quienes hagan uso de esa presencialidad van a tener, digamos, la impronta de la seña en el aula y de otras situaciones que se dan en los procesos de enseñanza-aprendizaje que por ahí pasa más por lo emocional del niño, ¿sí? Porque se traducen otras cosas dentro del aula. Que no pasa solo por lo netamente del desarrollo de capacidades o de contenidos. Claro. A ver, pero para que el docente tenga claro, porque seguramente nos están escuchando muchos docentes. Sí, sí, sí. ¿Se le va a hacer trabajar el doble esto en realidad GID? ¿O cómo se va a implementar esa doble función? No, 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 porque el docente ya está estableciendo sus propuestas pedagógicas, que una parte del desarrollo estaba dado en la presencialidad en el grupo que establecía en su momento y la segunda parte que tenía que ver con la semana que no era presencial para ese grupo seguía trabajando en casa el alumno con la propuesta pedagógica. Ahora bien, estarán alumnos que no van a asistir a la parte presencial, porque el papá sí lo decide, ¿sí? Y el asesoramiento posiblemente, y lo va a convenir en el docente, será dentro del marco del horario escolar que pueda traducirse tal vez en una hora de especialidad. Eso ya tiene que ver con la impronta y, digamos, las organizaciones institucionales que se establecen. Pero no es establecer que a contraturno tenga que traducirse una clase en paralelo virtual, porque la atención a quien no decide ir en la presencialidad pasa por la propuesta pedagógica que permita garantizar esa continuidad, ¿sí? A la distancia. O sea, es esto. Esta propuesta que se le hace al docente de trabajar en las horas especiales, se va a implementar a través de la virtualidad, o sea, se va a tener que conectar la docente con los alumnos. Sí, a ver, por eso le digo que todo va a depender cómo están organizados institucionalmente, cuando por ahí se genera algún tipo de duda, que de hecho están y muy voluntariosamente los docentes lo han hecho, cuando no hay presencialidad y lo hacen por pequeños grupos de WhatsApp, bueno, hay distintos recursos que lo hacen. Sí entiendo, y me decían que a veces el papá, y creo que no lo hace con mala intención, pero por ahí los horarios en que realiza sus consultas afectaban a un horario que ya era propio personal del docente. Eso es lo que hay que ir ajustando, digamos, y producto, y yo entiendo que el docente muchas veces da cuenta y respuesta, porque desde ya que no quiere quedar como mal educado o quiere resolver la situación, pero entiendo ese agobio que pasa, que por ahí uno brinda un recurso más de comunicación y tener un feedback con la familia, pero bueno, eso es regularlo en la posibilidad, si la docente sí lo establece, en establecer un pequeño rango de consulta a través de un mensajito, o no, eso lo establecen ya las improntas y las organizaciones institucionales. Claro, ¿por qué le hago esta pregunta, profesor? Porque quiero que queden claros que el docente, primero no va a trabajar el doble, y segundo, en cuanto al tema de las clases virtuales, todo aquel alumno que no pueda acceder a la virtualidad porque no tiene acceso, etcétera, etcétera, por los varios y diversos motivos... Le va a acercar a la institución y le van a dar la guía. Exacto. ¿Cómo hace ese papá para tener la clase diaria, por ejemplo? Por eso, el papá está dado por una cuestión de limitación de conectividad y no puede acceder a la guía. Le vuelvo a decir, las guías tienen, digamos, un desarrollo que ya está dado por el docente, que lo pudo desarrollar incluso el año pasado, donde ya su planificación no es tanto como para él, digamos. Lo que proyecta ahora los docentes han desarrollado distintas estrategias y todo que queda plasmado en sus secuencias para un desarrollo que permite la tutoría del familiar que lleve a cabo, digamos, el seguimiento con el chico de la continuidad pedagógica en casa. Entonces, como le digo, hacen todo un desarrollo y le hacen la propuesta de las definiciones, propuestas de dónde se puede consultar, porque es real. Tienen que hacer un desglose así y no contemplan solo su aspecto pedagógico llevando a una clase presencial nada más, sino contemplan justamente que hay situaciones anteriores. No quiero volver a recalcar, no es que se da en este ámbito. Han habido situaciones que obedecen por ahí a decisiones de los papás, producto de afecciones que tienen que ver con la salud de los chicos y que desde un primer momento han ido generando, digamos, este proceso no presencial, pero sí ha seguido con, digamos, el acompañamiento de la institución escolar. Profesor, si bien este sistema educativo se va a implementar en todos los ámbitos de la educación pública en la provincia de San Juan, ¿puede ser que en educación primaria genere más controversia? ¿Cómo? Digo, ¿puede ser que en educación primaria genere más controversias o dudas de la aplicación de este sistema? No, no sabría decir, no, creo que por ahí se está generalizado esto porque creo que no, no, incluso no ha habido diferenciaciones que lleven a decir, entiendo que por ahí franja de profesores también se les ha generado esta duda e incluso por ahí les llevó una angustia mayor porque tienen como más grupos, digamos, de alumnos, producto de la dinámica de los profesores, digamos, que dan un espacio curricular en lo que se refiere a secundaria. Pero no, no, por ahí es esto, sí entiendo que puede ser producto de que, como empezamos la nota que hablaba de presencialidad y virtualidad, es esto, o sea, es presencialidad y no presencialidad. Así que ya estaba trabajándose así, lo que pasa es que hay alumnos que ya lo estaban transitando justamente todo no presencial y que posiblemente se sumen algunos alumnos a esta decisión, que no, por ahí no va a ser del niño, sino obviamente de la familia, los cuales tendrán que expresárselo a la directora para generar la dinámica interna, para cómo arbitrar de que la guía pedagógica le llegue, si va a haber una retroalimentación, cuándo las deben retornar a la institución para que le llegue en manos del docente, sí, para tener una mirada de esos procesos que va llevando a cabo el niño en su casa. Claro, en esto se va a dejar libertad a cada directivo como para que simplemente este sistema lo mejor que pueda, ¿no? O como venían trabajando. Obviamente, porque como le digo, incluso las retroalimentaciones, las comunidades educativas, así como la palabra lo indica, son generalmente así, tienen un contexto, una realidad muy particular de una a otra. Y usted me podría decir, bueno, pero si es nivel primario, está bien, pero las situaciones, el contexto social que tiene una comunidad educativa no es la misma que puede vivirse en otro departamento. Bien, bien, bien. ¿Y qué manejan ustedes en cuanto a estadística? No sé si están manejando estadística de papás o de alumnos que pueden optar por esto de no ir a la escuela y acceder a la virtualidad. ¿Ustedes más o menos manejan estadística esto? No, porque no se ha hecho un relevamiento y no se ha hecho una consulta al papá, entendiendo que, bueno, realmente esa situación se va a vivir y se va a acontecer a partir de la semana próxima, donde el papá, a partir de todo esto que se esté informando y que se seguirá informando, va a notificar al directivo a través de una nota sencilla, una nota escrita, donde manifiesta eso justamente, que va a optar por la no presencialidad, pero sí directamente seguir con la continuidad pedagógica del niño, al igual que el papá, a futuro irá evaluando cuando considera que puede ya comenzar la presencialidad. O sea, no es un condicionante que determine que esa nota, digamos, lo deja asignado para todo el año. No, es por una cuestión circunstancial de momento, entendiendo que esto también va a ser dinámico. Entonces, de lo que sabemos, y creo que ustedes también deben saber, semana a semana el Ministro de Educación irá evaluando conjuntamente con los gremios, en fin, con otras entidades, con salud, para ir viendo e ir ya direccionando cada vez las propuestas para generar el menor impacto. Lo mismo siempre en alguien checa un impacto, pero quede en la seguridad justamente. O sea, la idea es que no quede el impacto en este del docente, que se tenga que desdoblar en varias personas para generar esto. O sea, no, no, para nada no es la idea. Sí, el docente va a seguir con la misma propuesta, o sea, con estas guías que hacen un desglose ellos, que permiten las tutorías familiares también. Seguro, seguro. Bueno, en otras provincias, el índice, el porcentaje que están manejando las estadísticas es que en general los padres deciden mandar los chicos a la escuela. No sé si esta va a ser la realidad sanjuanina, ¿no? Por eso, la semana que viene creo que va a ser, vamos a poder dilucidar eso, al igual que el docente también va a poder ir sorteando esas situaciones y angustias personales que lo entiendan esto de saber, la sensación de que va a haber como un doble trabajador. Y no es así, o sea, el docente hace rato que viene trabajando, y vuelvo a decirle, no es mi intención ser obsecuente, pero realmente hace rato que viene trabajando en generar propuestas cada vez lo más clara posible para quien vea esa guía, porque el conocimiento y la expertise ya la tiene él, que podrían hacer propuestas, planificaciones más acotadas para él, para la impronta que tiene que ver con la presencialidad. Pero como no es así, el docente ya ha desplegado, digamos, un desarrollo en sus planificaciones, en sus guías pedagógicas, para que un otro también pueda acompañar esos procesos. Y poder generar, depende, como le decía, de la institución, cuál puede ser el punto de consulta con el papá que requiera establecer alguna consulta o una guía para los aprendizajes. Y si hablamos de problemas o inconvenientes que se han enfrentado los docentes del año pasado en virtud de esta experiencia virtual, ¿qué podemos decir? Y en realidad, si bien yo hace poco estoy en la gestión, no hace mucho, son cuatro meses, pero sí he estado, digamos, abocado a educación, era esto, de encontrar estos recursos tecnológicos que nos tuvimos que hacer eco de ellos, porque es real, no había presencialidad en lo absoluto, pero para muchos fue como un gran desafío y algunos encontraron, digamos, una variante nueva y que les resultó. Entiendo que a otros les puede haber costado un poco más, pero la verdad que es un balance positivo. Sí, uno entiende que no puede estar, digamos, direccionado a eso nada más, porque el docente, sí, la docencia, y creo que ya lo hemos comprobado, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con la presencialidad. O sea, porque le vuelvo a decir, una cosa es lo netamente referido a contenidos, al desarrollo de capacidades, y otra es el contexto en el que se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros estamos seguros que el docente quiere estar en su ámbito, que tiene que ver con la pizalla y sus alumnos frente a él, porque la verdad que se conjuga un feedback que en la virtualidad no se consigue, pero sí contribuye, digamos, a poder tener esa continuidad pedagógica. Pero bueno, es así, o sea, es lo que nos está sorteando, nos está tocando vivir en este momento, pero bueno. Y sí, y sí. Bueno, muy bien, profesor, le agradecemos el contacto, ha sido realmente muy amable y bueno, lo comprometo para los próximos encuentros, seguramente todo este sistema que se va a implementar la semana que viene va a deparar muchas dudas, muchas consultas, muchas incógnitas, que seguramente se las vamos a consultar. Sí, sí, creo que va a ser un proceso de ir acomodándonos a las nuevas realidades poco a poco, y bueno, entiendo que es eso, o sea, todos estamos en plodo de los docentes, los directivos, el equipo supervisivo en esto, y creo que las familias también en esto, no es creo, estoy seguro que las familias también. Debemos hacer una comunión y una nueva forma de reorganizarnos para que los impactos sean los menores posibles y poder seguir garantizando o seguir en esta continuidad pedagógica para los niños. Muy bien, muchas gracias, profesor, ha sido muy amable. No, no, muchísimas gracias a ustedes. Hasta otro momento. Muy bien.